Música 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 Ah, 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 ay, la vez a hablar. Ah, 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 ay, escuche yo. Escúchala, escúchala, vibra Ella te ama, fue la verdad A tu alma, que es verdad Escúchala, vibra Tu corazón, es un amor Escúchala, es un amor Tu corazón, es un amor Escúchala Escúchalo, escúchalo Escúchalo Escúchalo, 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 escúchalo Gracias por ver el video. 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 Gracias.